ocurren este tipo de personajes, esas tendencias en los principales medios de comunicación, corporativos y chayoteriles. Hemos decidido en Sin Censura presentarle lo que para el equipo, lo que para la mesa editorial de Sin Censura son las notas más importantes de hoy. Por ejemplo, para los que no creen en el cambio climático, se reportan temperaturas peligrosamente bajas en varios puntos de los Estados Unidos. Se lo digo yo, aquí estuvimos el fin de semana a menos 20 grados. Apenas está subiendo la temperatura ahora, pero llegamos aquí en Kansas City a estar a menos 20 grados. Muchísimo peor que en Moscú, por ejemplo. Y así está. Así están varios puntos de la Unión Americana, especialmente el noroeste, el medio oeste de la Unión Americana, el noreste. Es donde se reportan estas temperaturas que han cobrado ya incluso desafortunadamente vidas. Eso es lo más terrible. Siguen cancelando las clases y hay una serie de apagones en varias partes de la Unión Americana. El otro día bromeaba con Vicente Serrano cómo es que al terminar el programa, justo al terminar uno de los programas, se me fue la luz. Hubo un apagón aquí en Kansas City. Bueno, menos mal, justo a tiempo ya había terminado el programa. En más noticias, le quiero decir que desafortunadamente en Nuevo León, dos personas murieron debido a la onda gélida que se vive también en México. Tome sus precauciones. Hay varias advertencias de esta onda gélida en varios estados de la República Mexicana. También le quiero comentar que pues de esto pedían su limosna a los chayoteros. Se le cayó una dovela de concreto a una grúa en los trabajos del interurbano, del tren interurbano. Y los fachos y sus voceros chayoteros salieron a inventar que se cayó el tren, que se cayó la estructura. Es mentira. Solo fue una dovela y no se reportan los serios. Pero hay personajes como Lía Limón haciendo este tipo de declaraciones verdaderamente infames. Hoy fueron exhibidos por el presidente López Obrador en la misma mañanera de cómo es que así pasa, ¿no? En las construcciones tan grandes, especialmente con el manejo de grúas, pues hay desafortunadamente accidentes. Y en este no hubo, no hubo, gracias a Dios, heridos. Pero ahí andaba Lía Limón y otros panistas junto con chayoteros e intelectuales esperando a que hubiera muerto su herido. El presidente hasta se burló de eso, dijo. Nada más faltó que dijeran es una desgracia que no haya habido muertos. Esto fue esto fue lo que dijo Lía Limón. Ahí una de las primeras en estar en la zona. Una vez más, el mal gobierno de Morena pone en riesgo la vida de miles de personas. Se les cayó una estructura del tren interurbano. Se aplastó completamente dos vehículos. Es increíble que las cosas las hagan tarde y mal. Esta obra lleva cinco años de retraso. No la han podido acabar. La inauguran sin terminarla y además la hacen mal. Exijo al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal que den las garantías de seguridad de esta obra. Exijo también. Los panistas, mire, si se dedicaran a gobernar y a presentar algún tipo de circunstancia propositiva, si se dedicaran a hacer algo por su pueblo, por sus alcaldías, por sus presidencias municipales, por sus gubernaturas, por sus estados. Bueno, pues otro gallo les cantará. ¿Qué es lo que puede presumir alguien como Lía Limón? Una escalinata de tres escalones que llega a una especie de parquecito. Es lo que puede Lía Limón presumir a la población. Miren lo triste y las circunstancias en las que incurren este tipo de personajes. Qué triste, de verdad, qué triste. Pero mira, para construcciones criminales, las del cártel panista inmobiliario. Fíjense que la Fiscalía de la Ciudad de México exhibió el modus operandi del cártel panista inmobiliario con el testimonio de un empresario que pues está circulando en estos momentos en sus redes sociales. Ahí vemos a Ulises Lara presentando este testimonio. A ver si le puedo hacer un poquitito, un fast forward, don David, para que vea usted que hacen el testimonio de este, de este, pues este empresario. Una grabación que fue presentada por el encargado del despacho, Ulises Lara. Y bueno, pues obviamente los panistas ya lo, ya lo rechazaron todo, ¿no? Ya están ahí diciendo claro que no, no es cierto. Estas son las declaraciones de un empresario constructor que se dijo víctima de este cártel inmobiliario ahí en la alcaldía Benito Juárez, que pues usted lo sabe perfectamente. Manejaba el muy infame de Taboada. Hoy busca la la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ayer es otro de los que salió ahí a hacer sus declaraciones sobre, sobre el, pues la, la caída de esta trave, de esta novela de concreto por parte de una grúa, ¿no? Haciendo parecer que se había caído ya el tren interurbano y no sé qué. No, bueno, yo le digo para construcciones criminales, para criminales los del cártel panista inmobiliario. Eso sí, son muy criminales. Y por cierto, hablando de ultraconservadores mentirosos e infames, ahí está el cacarraqui, Carlos Alarraqui, quien dijo en su programa, no me lo va a creer, por eso le tenemos la grabación. Dijo en su programa de mierda que él odia a los tabasqueños y lo dijo, mire, en la jeta del tabasqueño, entre comillas, Roberto Madrazo, quien le permite vomitar toda esta porquería al cacarraqui. Escuche nada más. Tengo una sensación que es terrible, y pinches tabasqueños los odio. Cuando estaba en Azteca, en una edición que era del gobierno. Póngale pausa, póngale pausa. ¿Escuchó lo que dijo este hijo de la chingada? ¿Escuchó cómo se refiere a la gente de Tabasco? Yo, yo conozco muchos tabasqueños, pero, y conozco pues gente de toda la arena, de toda la República Mexicana. No, no, no creo en algún momento haber dicho, oigan, pinches fulanitos, me chocan por esto, pinches. Pues no, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿vamos a discriminar a nuestra propia gente por estado ahora? ¿Qué pedo con este güey? Está pero grueso, eh. Grueso, 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 grueso. Comparte un trauma de su niñez, ¿no? Eso de su, de su juventud. Miren nada más. Vamos desde el principio, ¿dónde? Desde el principio. Sensación que es terrible. Y pinches tabasqueños los odio. Cuando estaba en Azteca, en Medición, que era del gobierno, mi director general era González Pedrero, con Álvarez Lima, con Mario Martínez Silva y otra serie de agentes. Te juro que has de cuenta que estoy viviendo lo mismo con este presidente. El estilo de gobernar de González Pedrero, que ni siquiera tenían televisión en Tabasco y era director de Inmedición. Era esa soberbia, esa mamonería impresionante, como la que vivía Andrés Manuel. Yo sé que Andrés Manuel era amigo de González, ¿no, Pedrero? Sí, sí. Y luego se enfriaron, ¿no? Recuerdas que él era presidente del PRI, ¿no? Sí, sí. Cuando Enrique González Pedrero era el gobernador. Sí. Qué barbaridad. No, mire, es que esto es de, pero de locos, de locos, 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 el tener que soportar este tipo de circunstancias. Y bueno, pues lo siguen citando, siguen yendo a sus programas de mierda, a los programas de mierda del cacarraqui. Creo que no se ha llegado a tal infamia en los medios de comunicación hasta el momento. Este es el mismo par que revela una de las infamias de la ultraderecha mexicana. Ese también lo tiene por ahí don David. Que no se nos olvide que este mismo par ha dado declaraciones muy fuera de lugar que los han perjudicado mucho a ellos dos. Ahí está la declaración de Roberto Madrazo cuando aceptó que su hijo y su yerno son los dueños de la plataforma de choque Chayotril Latinus. O bien cuando el cacarraqui le dice a Madrazo que entre más mienta le va mejor en contra de Morena. Tendrá ese video cuando dijo que entre más mentía mejor le iba contra. Ahí está, mira, está. ¿No trae la misma camisa? Oigan, no es este señor rico. A ver, es la misma camisa, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿De qué estamos hablando? Oigan, te da la misma camisa hace algunos años que hizo este aplantamiento. Señoras y señores. Y el señor es rico, ¿eh? Es el publicista de los priistas famosos, ¿eh? Tiene tanta lana que en alguna ocasión dijo que no habían tenido operaciones ahí en su programa mucho este de mierda porque se había ido a operar la espalda a Los Ángeles. Y ya le cuento yo, si uno no tiene seguro de gastos médicos acá en Estados Unidos, ya le cuento yo en cuanto se era una operacioncita, ¿eh? Bueno, hacía doler esa camisa. Esas son declaraciones de hace un par de años, por cierto. ¿Comunicación? No lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad. Se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea. Ya está, mire. Ahí está, ahí está. Oiga, por cierto, si usted usa la misma prenda durante mucho tiempo, se lo respeto. Yo lo hago, pero no me ando ahí haciendo el muy mamón de que soy muy rico y que me encabrono porque los diputados comen en tuppers, ¿no? Ve que salió ahí a hacer un comentario sumamente racista el hijo de su mal dormir este de Carlos Alarraqui. Hace algún tiempo porque unos diputados de Morena o del PT o no sé qué habían sacado sus toppers y habían comido ahí en el pleno, ¿no? Y le pareció a él una situación digna de no sé qué. Hizo comentarios muy, muy racistas. Constantemente hace planteamientos de lo muy fino que supuestamente es, pues, ni tanto, ¿no? Yo es lo que digo. Si usted, que nos ve, que nos escucha, repite prendas, que bueno, yo también lo hago constantemente. Pero no ando diciendo que soy ahí el cibarita más cabrón del mundo y haga de cuenta la versión mexicana de la, ¿cómo se llama la exesposa de Kanye, don David? De Kanye West, la exesposa de Kardashian. La Kardashian, ¿no? Este cuate se cree en Kardashian mexicano, ¿no? Y pues no, la verdad es que, la verdad es que no. Por cierto, que el dirigente de Morena, Mario Belgado, denuncia que la nueva marcha de cretinazos y fascistas a la que seguramente asistirá el cacarraqui, esta nueva marcha del 18 de enero y en la que el orador principal será precisamente el racista de Lorenzo Córdoba, pues es un mero acto proselitista disfrazado, pero la pregunta aquí es, ¿hará algo el INE? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Por cierto, que también la doctora Claudia Sheinbaum asegura que la oposición ya se quitó la máscara con esta nueva marcha de cretinazos y fascistas. Además, le quiero comentar que ahora que Sheinbaum se pone los lentes oscuros y le quite el lunch a Xochitl Galvez a decirle, es más, vamos a ponérselo, vamos a ponérselo, esto fue lo que le dijo, así fue como la doctora Claudia Sheinbaum le quitó el lunch una vez más a la pobre Xochitl Galvez. Doctora, ¿cuál es la opinión de que Xochitl le invita a debatir desde el miércoles, Xochitl? ¿Qué le responde? Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Gracias. Gracias. Bueno, pues Xochitl salió con una nueva payasada, ¿no? La señora esta a la que le encanta la payasada salió con otra de sus tonterías y pues ahí está el tuit, ¿no? Dice que por mucho madrugar, ¿no? Es decir, como le hacen en las redes sociales, eso ya miren, mira risa, ¿no? Da risa de nervios, de tristeza. Pobrecita Xochitl. Pobrecita Xochitl. Pues mire, yo le quiero insistir a Xochitl Galvez en que likes no son votos y que por mucho que le estén inflando ahí estos tuits, una bola de trolls y de bots que digan, ¡Bravo, presidenta! ¡Bien respondido! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo callaste! Así que, pues no, no es la realidad de los mexicanos. Mi señora, pues no, sigue usted muy mal, muy, muy mal en las encuestas. También le quiero comentar que acusaron al emesista y alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus, de haber dado plazas a los familiares y amigos del líder sindical José Miguel Leonardo Cisneros, pero eso sí, ¿no? Ahí tiene usted a Pablo Lemus muy bien, muy bueno, promocionando a un tal Jorge Álvarez Maynes o algo así, un desconocido que la empresa Movimiento Ciudadano postula como candidato. También le quiero comentar que Clara Brugada presumió una foto con Gautemo Cárdenas, la exalcaldesa de Iztapalapa y ahora precandidata de Morena y sus aliados a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, presume esta foto con Gautemo Cárdenas y muchos y muchas cuestionan si esto le beneficia en lo más mínimo ante los dichos del ingeniero, tanto contra la 4T como contra el presidente López Obrador. Con mucho respeto para Clara Brugada, de verdad, yo se lo digo, yo respeto mucho a Clara Brugada, pero con mucho respeto yo le diré a Clara, a Clara mejor, mejor vaya y tomes una foto con López Obrador, el ingeniero Gautemo Cárdenas, por mucho que lo vean como líder histórico, sigue siendo el junior este que sí, efectivamente consiguió fundar el PRD en su momento y resultó ser como todos los otros juniors, ¿no? Pero bueno, le digo, andan cuestionando por ahí si es algo bueno o algo que nomás no le va a convenir. Y por cierto que aguas, aguas, porque ya sabe lo muy cobardes que son los fachos, advirtieron que las autoridades electorales podrían anular las elecciones este año por violencia política en razón de género, ya saben, ¿no? Basándose en el artículo 38 constitucional, nada más a lo que les conviene, así que ojo porque ya empezaron con sus anuncios, ya empezaron ahí con sus amenazas de que quieren anular la elección. Y el que vaya que está acusado de cometer violencia política en razón de género u otro tipo de violencias genéricas, violencias contra la mujer, es Donald Trump, quien después de haber tenido ese triunfo fantástico en Iowa y con el que los racistas le están besando las nalgas acá en Estados Unidos, pues se deberá presentar hoy ante un tribunal ahí en Manhattan para que un juez le diga cuánto debe pagarle a la periodista Jean Carroll por negar que la atacó sexualmente en los 90 y acusarla de ser una mentirosa. Y otro multimillonario prepotente y despreciable sigue de moco tendido por el riesgo que corre un campo de golf que según las autoridades de Oaxaca se encuentra en posesión ilegal. Ricardo Salinas Pliego ya dispuso de toda su jauría de perros en los medios a los que ya les quitó el bozal para defender este predio que además, señoras y señores, una cantidad exorbitante de agua potable para que los ricos puedan jugar en los campos verdes, ahí en Huatulco, en lugar de que la gente de escasos recursos, la clase trabajadora, pues pueda tener acceso al agua en sus comunidades. También le quiero comentar que según la Confederación Internacional Oxfam la fortuna de las cinco personas más ricas de la Tierra se duplicó desde 2020, fortunas como la de Elon Musk imposibles de gastar que vaya que podría sacar a la humanidad de la desigualdad. Y en noticias internacionales, Kenia, Kenia el país, no la señora esta que se la pasaba gritando en el Senado, Kenia el país, determinó acusar formalmente a 95 sujetos por la muerte de 429 personas en una secta apocalíptica. Esto está terrible. Le quiero comentar también que falleció el gran escritor José Agustín y el presidente hoy en la mañanera pidió a los jóvenes que lo lean, al mismo tiempo que mandaba un abrazo a la familia y a los amigos de José Agustín. Descanse en paz. Mire, lo que, mire, mire, mire nada más. Le quiero enseñar, esto ya, esto ya está, pero de locos, ¿no? Mire lo que traen sus páginas, sus páginas del periódico El Universal, el periódico en fe comillas. Mire lo que es nota para estos personajes tan básicos, tan limitados de los medios. Hoy reportan en El Universal que Peña ni está enfermo ni deprimido por haber cortado con su exnovia Tania Ruiz, que, por cierto, nada tiene que ver conmigo. Somos muchos Ruizes en el mundo. Uno grita, de hecho, en la calle Antonio Ruiz, sale como cinco a donde quiera que usted esté. Pero bueno, hoy reportan ahí en El Universal que Peña no está deprimidito ni enfermito por haber cortado con Tania Ruiz citando a la hija de este destructivo expresidente y a esta muchacha que en su momento nos llamó a todos bola de proles y no sé qué. Pues la entrevistaron en un programa del corazón acá en Estados Unidos, de esos de mierda, ¿no? De Telemundo y de Univisión. Y la muchacha esta dijo que no, que su papá está muy bien y que están felices ellos de que rehaga su vida Tania Ruiz con su nuevo novio, un empresario y no sé qué. De lo que debería estar deprimido el Peña Nieto pues es de haber dejado en la ruina México, ¿no? Eso creo que no debería dejarlo dormir en todo caso. Y bueno, pues hablando de este tipo de notas, el chayotero mayor, Joaquín López Dóriga, quien fue hoy exhibido en la mañanera de la forma más gacha por sus mentiras y desesperación, también consideró que es nota la relación entre Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba. Esto fue lo que le dijo al chayotero su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa expriarredista del reino de Cautemoc, quien pues a lo mejor está buscando a su duque. ¿Usted tiene una relación tan cercana con Adrián Rubalcaba? Este, él dijo que se iban los dos a apoyar a Claudia Sheinbaum, usted y él. No, yo no, yo no. Él, respeto sus decisiones, no estoy de acuerdo, pero él ya está grande, ya está muy grandecito, ya tiene mucho camino recorrido por la política mexicana, entonces él sabe si le conviene estar en Morena, si le conviene apoyar a Claudia, pero él es él, yo soy yo. Yo no apoyaría ni a Morena ni a Claudia. Porque él ha sido muy cercano a usted. ¿Tienen, perdón que se lo pregunte, algo que ver en lo personal, él y usted? Bueno, llevamos muy bien, hay un gusto de parte de los dos. O sea, se gustan. Sí, nos gustamos. Y nos llevamos muy bien. Pero no, pero políticamente somos diferentes. Oiga, anoche anunció que va a formar un partido político. Qué pregunta, qué pregunta. Ya le genero del partido político que va a formar. qué pregunta. Yo no se lo preguntaría a Sandra Cuevas, ¿eh? Le soy perfecta. Es que hemos hablado de tantas pifias en las que incurrió este cuate haciéndose pasar por periodista. Yo soy, teniendo a Sandra Cuevas junto a mí, le haría otro tipo de preguntas, ¿eh? mucho más fuertes sobre sus escándalos que le preguntaría si nos puede dar a conocer el nombre de las personas que siempre le acompañan y que andan amedrentando a la gente a su alrededor. ¿De dónde saca tanta lana para comprarse ese, pues, guardarropa tan costoso que tiene y que hasta ha sido exhibido por reforma? ¿De dónde sacó tanta lana para comprar ese Razer como el que utilizan los narcos en los montes para andar por ahí en las calles de la Cuauhtémoc? Le preguntaría ¿cómo es que llegó a la política? ¿Quién fue la persona que la, que la, pues, mantuvo en este tipo de circunstancias, ¿no? Que la podría haber, pues, no sé, ¿no? Sacado adelante en cuanto a algún tipo de pues, de instrucción política, porque, pues, ella no, no estudió ciencia política y no la he visto yo que haya sido militante en muchos partidos ni nada, ¿no? Tantas cosas que le preguntaré yo y este tipejo, este pinche chayotero le pregunta, o sea, ¿se gustan? Ah, no mames, ah, no mames. Esas son las noticias más importantes. Bueno, las últimas dos fueron de burla, ¿no? Pero las noticias que llaman más la atención a la mesa editorial de Ciencias Censura, yo le agradezco a usted que nos haya visto y escuchado y mire.